Desde el día en que yo te vi Simplemente me enamoré Vida, amor y pasión Los encantos, flores de alegría Se impregnaron dentro de mí Amándote con frenesí ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Ven! 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 ¡Ven Venga dentro de mí, amándote con mi frecuencia Recuerdo siempre llevaré, vuelvo de culpa Donde te entregué mi corazón Recuerdo siempre llevaré, vuelvo de culpa Lugar donde te encontré Corraje como institución, el lugar de tantos recuerdos Donde te robé, vuelvo de culpa Recuerdo siempre llevaré, vuelvo de culpa Donde te entregué mi corazón Recuerdo siempre llevaré, vuelvo de culpa Donde te encontré Recuerdo siempre llevaré, vuelvo de culpa Donde te entregué mi corazón Recuerdo siempre llevaré, vuelvo de culpa Donde te encontré De hermoso río mantal ¿Tú qué sabes de este amor? ¿Tú qué sabes de este amor? Sabes que te amo con pasión La constitución Testigo de nuestro amor Sabes que te amo con pasión Decía Veo Pero mentira, todo era para el Jesús, juré para el espíritu de la paz. Pero mentira, todo era para el Jesús, decía que tú me querías. Pero mentira, todo era para el Jesús, juré para el espíritu de la paz. Pero mentira, todo era para el Jesús, decía que eres de una amiga, pero mentira, todo era para el Jesús, juré para el Jesús, juré para el Jesús, juré para el Jesús. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero mentira, todo era para el Jesús, juré para el Jesús, juré para el Jesús, juré para el Jesús. ¡Suscríbete al canal! 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 Con esa calle derecha sirena Dicen que curan matarme sirena Con esa calle derecha sirena Dicen que curan matarme sirena Ay, no me maten curando sirena Mañana mismo ya me golpo mi amor Ay, no me maten curando sirena Mañana mismo ya me golpo mi amor Mentirosa, panicosa Tú no tienes corazón Mentirosa, panicosa Tu vienes sin compasión Milagros, tú eres Eres maldente el amor Milagros, tú eres Eres brillante el amor Mentirosa, panicosa No tienes corazón No tienes corazón Mentirosa, panicosa Tu vienes sin compasión Tú me engañas, tú me mientes Eres maldente el amor Tú me engañas, tú me mientes Eres brillante el amor Eres brillante el amor Yres maldente el amor Yres maldente el amor Yres maldente el amor En que momento En que momento te conocido En que momento te quiero En que momento me quiero buscando Para llevar la vida que ahora tengo En que momento te conocido En que momento me quiero buscando Para llevar la vida que ahora tengo En que momento me quiero buscando Yres maldente el amor Yres maldente el amor En que momento me quiero buscando En que momento me quiero buscando Esta noche bailaré, esta noche cantaré, con paz de la orquesta, esta noche cantaré, esta noche bailaré, con paz de la orquesta. Esta noche bailaré, esta noche bailaré, con paz de la orquesta, esta noche bailaré, con paz de la orquesta. Esta noche bailaré, con paz de la orquesta, esta noche bailaré, con paz de la orquesta. Esta noche bailaré, con paz de la orquesta, esta noche bailaré, con paz de la orquesta. Esta noche bailaré, con paz de la orquesta, esta noche bailaré, con paz de la orquesta. 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 Esta noche bailaré, con paz de la orquesta.